La selección chilena de rugby, los cóndores, escogieron el estadio municipal de nuestra comuna como su casa durante el sudamericano clasificatorio al mundial de Japón 2019. Y no se equivocaron, porque más de 3.000 pintaninos los apoyaron durante los 80 minutos del duelo ante Brasil. Ante los Tupis, fue un partido difícil y dramático, con el estadio municipal de La Pintana como marco. Y se definió sobre el final y con las gradas como protagonistas para alentar a la selección hasta el epílogo. Lo hemos dicho, no somos 15 jugadores ni 20, somos 23, malos que lamentablemente no pudieron caer en la nómina. Somos un plantel completo y esa es la idea, poder jugar los 80 minutos y marcar la diferencia al final. Paso a paso es lo que nos propusimos, Brasil, Paraguay, Uruguay y lo que venga. Así que, nada, con todas las pilas para mejorar ahora el rendimiento del hoy día. Chile fue un equipo que propuso, aunque Brasil se mantuvo en ventaja la mayor parte del apretado en cuenta. Los cóndores nunca perdieron la concentración y perseveraron hasta conseguir el objetivo. Los chilenos mantuvieron la balada, hicieron el gasto y al final se fueron premiados. Los dos equipos tenían muchas ganas de ganar la partida. Bueno, al final no quedó un paso a más. Ellos escaparon un par de tacles y se consiguieron grabar un traje abajo de los palos. El rugby es así. Seguimos trabajando. Sabemos que tenemos cancha y juego para llegar más lejos. Vamos adelante. Es eso. A dos minutos del final del encuentro, los cóndores desnivelaron a su favor el marcador, gracias al drive de Tomás Duzayán, lo que convirtió la jornada en una fiesta en la pintana. Premio a los chilenos, que nunca bajaron el ritmo y ni se dieron por vencidos, alentados en todo momento por la hinchada local. El resultado, estrecho pero justo, fue de 10-15 a favor de los de Chile, que enfrentarán el sábado a las 15.45 a los seleccionados paraguayos. Y además del merecido triunfo, la fiesta del rugby encontró un reducto en que los jugadores se sintieron cómodos y queridos. No solamente tenemos este recinto, sino que estamos construyendo uno aquí en Miguel Ángel, el complejo deportivo Las Rosas, que va a ser exclusivo para el rugby. Nosotros tenemos un club que es Trapeales y que lo estamos apoyando desde el municipio. Y esa es la diferencia que hay con los demás clubes, que esto es un trabajo que estamos haciendo desde el municipio desde hace mucho tiempo y lo queremos impulsar también desde los colegios municipales. Según nuestra alcaldesa, el compromiso municipal con el mundo del rugby llegó para quedarse y abarcará varios aspectos. Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos acá el club Trapeales, que le ha ido muy bien y por lo tanto teníamos un solo equipo. Pero desde este año hemos comenzado con los más pequeños y también con las mujeres. Entonces, haciendo todo esto desde el municipio hemos enlazado esto con la federación. Acá están las puertas abiertas en La Pintana. El rugby no es de élite, no es solo para el barrio alto, sino para los sectores populares. Sobre todo porque te educa a través de valores. Valores que son trabajar en contra del bullying. O sea, nosotros si tuviéramos un equipo de rugby en cada uno de los colegios estaríamos luchando contra el bullying también. Por lo tanto, lo que enseña el rugby a sus jugadores y también este tercer tiempo, que lo tienen este deporte y no otros deportes, donde se saludan los ganadores y los perdedores y de verdad que se reconoce. Eso no existe en otros deportes. Por lo tanto, nosotros queremos impulsar desde los más pequeños y también en las mujeres el rugby, porque inculca valores que también tienen que ver con la inclusión. No importa si eres gordo, alto, flaco. Aquí en el rugby hay un aporte para todos los que quieren practicar deporte. Entonces, están todos invitados para el próximo sábado al Estadio Municipal de La Pintana a las 15.45 para alentar una vez más a los cóndores, que encontraron su nido en La Pintana, al parecer por un buen tiempo.